que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo soy jose de los santos y el día de hoy 20 de abril es el día internacional de la marihuana si así como usted lo escucha también la cannabis tiene su fecha de celebración y le voy a platicar porque el día internacional de la marihuana el 20 del cuarto mes surgió debido a que un grupo de jóvenes de amigos se reunían a las 4 20 para fumar mota para algunos la expresión 4 20 o 4 2.20 no dice nada pero para otros es un código posicionado como universal relacionado al consumo de la marihuana que como su nombre lo indica se centra en la celebración de esta droga pero hay que saber a platicar cómo surgió y de qué se trata fíjese bien a continuación le voy a dar algunos detalles cómo surgió la expresión 4 20 la versión más aceptada sobre el origen de esta expresión es un hecho que se remonta a los años 70 en una comunidad llamada san rafael al norte de california en los eeuu supuestamente en este lugar un grupo de amigos como les decía que se hacían llamar los gualdos encontraron un mapa ubicando un cultivo de marihuana los jóvenes se decidieron ir a buscar en punto luego de la escuela y se quedaron de ver si a las 4 20 para realizar esta actividad sin embargo su búsqueda del tesoro entre comillas no dio frutos algunas referencias históricas señalan que los gualdos quienes tenían la costumbre de reunirse para fumar cannabis no encontraron el lugar no encontraron el plantillo porque realmente se habían quedado en ese lugar a consumir mota y se olvidaron de ir a la búsqueda de ese plantillo también se dice que la búsqueda se intentó en más de una ocasión pero al no tener éxito la frase quedó como un código para reunirse y consumir la hierba la realidad es que se haya encontrado o no el punto la expresión 4 20 se quedó como parte de la jerga popular para hacer referencia al momento del día en que las personas se reúnen a fumar marihuana así que ese es prácticamente el motivo verdad por el que hoy 20 de abril se celebra el día internacional de la marihuana que estoy seguro que usted no sabía que existía un día para celebrar a la mota como se conoce comúnmente actualmente la expresa de forma habitual entre los consumidores de cannabis justamente para hacer referencia al momento del consumo el cual no está sujeto a que sean las 4 20 o el día 20 del mes 4 del año así que bueno esta es así a resumidas cuentas cómo nació el día internacional de la marihuana que se celebra precisamente hoy 20 de abril durante muchos años el consumo de marihuana se ha relacionado se ha vinculado en nuestra sociedad a los delincuentes a los zampones generalmente decimos apúrate porque ahí viene un marihuana y catalogamos a los marihuanos o a los consumidores de marihuana como delincuentes y como pues personas no deseadas sin embargo hay escritores pintores relevantes hay mucha gente de letras que se inspiran a través del consumo de la marihuana incluso en las sociedades de fifís como dice nuestro presidente andrés manuel lópez obrador al referirse a la gente pudiente hay consumidores de canales así que bueno hoy 20 de abril se celebra el día internacional de la marihuana y aquí en alerta roja 5 30 se lo contamos gracias por el poder de su atención y como siempre le digo dele like y comparta para que esta información le llegue a más personas